Con solo verle la pinta se le ve que el vato es gallo No la anda haciendo de vivo sabiendo que está aventado Es amigo muy querido de un vato que está pesado Hay cosas que bien le gustan, entre ellas están las fiestas Acompañadas de vino y también que haya cerveza Y lo que más le fascina en su cama es una vieja Es de Brancholo de Duarte, de donde son los García Es hermano del Rubén, hijo de Doña Martita Y para no hacerla tan larga se llama José García Cuando va pa' Minnesota, los gringos de acá temblando Pues saben que un sinaloense por allá anda controlando Se hacen de la vista gorda pa' que funcione el mercado Con él siempre anda el Mahami, pa' todo él está pendiente Aparte de ser su hijo, el morro es su confidente Pues es que así son los gallos Y ese gallo es de Valencia Ay, no vemos camaradas, amigos del señorón Si lo ven, me lo saludan, al rato les caigo yo Un saludo pa' su hermano, que Dios ya se lo llevó Oh, 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 oh Gracias.